El Gallo El Gallo El Gallo El Gallo El Gallo es un virus tan raro que como te cojas te quita hasta el hambre y no puedes dormir El Gallo El Gallo El Gallo no respeta estrato, colores ni raza, tampoco te avisa cuando va a salir El Gallo El Gallo El Gallo aparece en la calle, se mete a los bailes, se mete a tu casa y te pone a sufrir El Gallo El Gallo El Gallo lo ve todo el mundo y aunque tú lo cargues por mucho que pese no vas a sentir ¡Rico! Por eso el papa solo queda, así ninguno se los pega Por eso Aga no se casó, porque a Eva se la pilló, pues al rincón se retiró de tanto callo que llegó El Gallo El Gallo El Gallo El Gallo Oye Jesús Oye Jesús Y el Gallo Y el Gallo es tan teso Que hasta el acordeón lo conoce Oye Richard ¿Y a ti que te dicen el cañón? ¿A quién, abro? El Gallo El Gallo El Gallo El Gallo No baila tanto esa, no puedes ni echarlo y a veces te toca hacerte amigo de él El Gallo El Gallo El Gallo nunca te pregunta de que tú trabajas ni cuando te ganas, no le importa a él El Gallo El Gallo El Gallo no tiene ni forma, no viene en envase, tampoco tú sientes cuando va a fullar El Gallo El Gallo El Gallo no se manifiesta con fiebre ni gripa, no existe un jarabe que te va a curar ¡Hey! ¡Arrigo! Por eso el papa solo queda, así ninguno se los pega Por eso Adán no se casó, porque a Eva se la pilló Cesar Rincón se retiró, de tanto callo que llevó El Gallo El Gallo El Gallo El Gallo Y en Cartagena José Olivares Mi hermanito Oye Lucho Torres En la lucha En la lucha con Lucho